Hola, yo soy Ronald y bienvenidos a otro relleno genérico de que parió El día de hoy me toca a mí hacer el tag de 50 cosas sobre mí Ya hicimos como una serie de Too Much Information Ahora vamos a hacer los tags de 50 cosas sobre mí Así que, sarre lulu Arre pues Número 1, tengo 25 años Número 2, nací el 7 de noviembre de 1990 Número 3, soy zurdo Número 4, soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca Número 5, soy licenciado en comunicación Humanista Pues esa es una carrera así, o sea, fue de un día, ¿no? O sea, un diplomado de un día Pero ve, 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 sí, sí es licenciado en esta Yo no sé, tú, ¿cuántas veces estás multado, pendejo? El pato A lo mejor ni cuento, porque voy a perder la cuenta cuando te me hagas que no estaré diciendo Número 6, me gustan mucho los cubos de Rubik Tengo, ahorita tengo 4 Que tengo el normal, otro 3x3 Que es personalizado con logos de redes sociales De que parió y de red de ron Y uno con logos de superhéroes Y un mirror, es un poquito más difícil Tenía un 4x4 en la universidad Pero la compañera me empujó y se me cayó y se rompió No soy spitter Los spitter son los que lo hacen en menos de un minuto Yo me tardo un minuto en promedio Técnicamente no soy spitter, pero me gustan mucho los cubos Número 7, me gusta mucho la comida mexicana Casi todas mis comidas favoritas son mexicanas Todos los moles, las tlayudas ¿Sabes qué otra es comida mexicana? Las memelas Y esta Ya Mi postre favorito es la carlota de limón Carlota de limón es, o sea Creo que es el pie de limón Pero es el que trae galletas María Mi color favorito es el amarillo Específicamente el amarillo Del logotipo de que parió Los vecinos de ron están escuchando cartel Ah, sí, si escuchan Bueno, ahorita es cartel Hace rato era reggaetón Y si lo escuchan en todos los Tumoshi Formation Los tres siguientes Es porque todos los grabamos de golpe aquí Y pues van a salir saliendo Ah, o sea, tú ibas a ser el primero Seguirme va a ser el primero Ah, mira Y van a escuchar Pincheo, ¿no? Reggaetón en casi todos Número uno, no sé qué Me gusta el ajedrez Lo juego por temporadas Porque llega un momento en el que me aburre Pero meses después lo retomo Y juego otro rato y así Mi serie favorita de todos los tiempos Es Los simuladores Calidad de producción mexicana Aunque no es la mejor del mundo Para nada Me gusta Los guiones me gustan mucho De hecho, el primer video que hicimos en que parió Es una parodia de Los simuladores Que está dividida en dos partes Y eso es lo primero que hicimos en que parió Y si se van hasta el final del canal Es lo primero que van a ver Quiero en algún punto de mi vida Dedicarme al cine como director No me encanta tanto actuar O sea, sí me gusta Pero lo que yo quiero ser es director Y quiero hacer una película Soy muy, muy impaciente Soy una de las personas más impacientes que conozco Todo me desespera Todo, todo me desespera En mi vida he tenido muchas mascotas Muchísimas, muchísimas mascotas Cuando era niño Había mucha gente cruel En donde yo vivía Que iba y tiraba cachorritos O tiraba gatitos Entonces tuve muchos perritos Muchos gatitos Tuve hamsters He tenido muchos animales Cuando iba en la primera y en la secundaria Estuve en Taekwondo Llegué a Roja Avanzada Que es la que está antes de la negra Sé francés Básico O sea, no domino el idioma Pero creo que puedo mantener una conversación básica Como dar instrucciones de calles O cosas así básicas Con algún francés perdido No me gusta el aguacate Ni los champiñones Chay, el vato De hecho Las cosas más deliciosas de la vida No Tier, voy a las tlayuda Me das una tlayuda con cecina Y sin aguacate, por favor Ajá Sin aguacate Sí, sin aguacate Se va de regreso a pro Sin aguacate Sin aguacate Adivina que le pusieron, güey Aguacate Agua pinches, cate, güey Me lleva a la verga No le dejé propina al hijo de la verga Estás todo pendejo, ron Mis películas favoritas Creo que no las tengo como en un orden específico Pero me encanta Desde mi cielo Lovely Bones In Time El precio del mañana No usa la naranja mecánica Todas las devolveré al futuro Y ya, como que por ahí andan mis películas favoritas No tengo hermanos Soy hijo único Tengo medios hermanos Pero no crecí con ellos Así que básicamente Soy hijo único No me gusta el calor Detesto el calor Amo el frío Y el frío de su corazón Sí, ese no me gusta No me gusta el fútbol Y en general ningún deporte El único deporte Que quizá me gustaría aprender en algún momento Es grima Trato muy mal A los religiosos que vienen a tocar a mi puerta en las mañanas Pero o sea Les contesto feo Les azoto la puerta Si yo quisiera meterme a tu religión Iría a buscarla No vengas A despertarme en la pinche mañana Para escuchar esas cosas Cuando marcan de un número equivocado La primera vez que marcan Les digo Está equivocado Si vuelven a marcar Lo mismo equivocado Les sigo la corriente Les digo Si soy yo O si espérame Le pido a alguien que esté cercano Y que le siga la corriente Y así le seguimos la corriente Hasta que se dé cuenta Que estamos jugando con la persona Nada más por mamar Me gusta mucho el gel antibacterial Cuando voy a surtir despensa O sea cuando voy a ir al súper Normalmente procuro comer antes Me lleno antes Para que cuando yo vaya No se me antojen pendejadas No me gusta que haya líquidos Cerca de la misma superficie Donde tengo mi computadora Cuando Ronnie y yo trabajábamos En Irreverente B Le poníamos vasos Sin agua Cerca de su computadora Nada más para que Si porque cuando yo Le realizaba Veía el puto vaso Y se ponía su cara de La verga Y ya Era muy feliz Odio lavar trastes Es lo que más detesto De hacer limpieza En particular Detesto Los sapos y las ranas Y algunos otros reptiles O anfibios Me dan un poquito de asco Pero en particular Los sapos y las ranas No los tolero Mi animal favorito Es la nutria Soy alérgico a los mariscos Soy alérgico al camarón Al calamar Y al pulpo Otro animal que también me gustaría tener Sería un perezoso O sea el día que tengamos Unas oficinas De que parió así grande Creo que hay un perezoso Güey ¿Por qué? Güey ¿Te imaginas lo vergas Que sería? No güey no Gracias por preguntar O sea estaríamos trabajando Ahí con un perezoso Está bien Lo cuidamos así No te basta con Cristo No güey Que se vaya a tu puto rincón Y que llegue algún invitado Y diga Güey ¿Eso es un perezoso? No es Christian Y que esté ahí O sea entiende el punto De que eres un animal exótico Y que dices Ah huevo tenemos un perezoso Pero es como ¿Puedes tener otra cosa? Un minipig Bueno un minipig Me aburren las fiestas Casi no voy a fiestas Normalmente voy cuando Una O estoy muy triste Y neta necesito salir O dos O sea por compromiso Por relaciones públicas Que a lo mejor neta Es como de un amigo Y algo así Pero fuera de eso No voy a fiestas No tomo ni fumo Me gusta mucho El teatro y el cine Al teatro no he ido tanto Como quisiera últimamente Pero en verdad me gusta Y de hecho creo que me gusta Un poco más No me gusta ni bueno Mis caricaturas favoritas De la infancia son Animaniacs Invasor Sim Obviamente Dragon Ball Dragon Ball Z Pokémon Y Aca Blam Me gustaba mucho Bob Esponja Y los Padrinos Mágicos Tengo una muy 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 buena memoria Visual Auditiva Toda la verdad No tengo un género Favorito de películas Pero en particular Me gustan mucho Las películas Sobre todo Como Las de drama O las películas Que o tengan un guion Muy original O O que sea como muy innovador Innovadora la premisa Tengo tres personajes favoritos Así como personajes así De general favoritos de todo Sylar Que es el villano De la primera temporada De Heroes Que luego siguió saliendo Pero ya no era tan villano después Alex de L'Arche De La naranja mecánica Y A los santos de los simuladores Me gusta mucho el limón Casi a todo le echa el limón No a todo Porque este vato le echa Edgar le echa hasta el arroz Pero a casi todo le echa Y le echa mucho limón Como mucho O sea pero en serio Mucho mucho O sea creo que como más Que los tres que están aquí Que son Edgar, Kenny y Toño Chile Si wey Como es un chingo Y me da hambre muy rápido O sea como Y o sea No se Una hora Ya tengo Hora y media Dos horas Ya tengo igual de hambre Que hace rato Rara vez Muy 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 rara vez Hacía tareas en la universidad O sea saqué nueve en el extraordinario Y fue como ¿Por qué reprobaste? Porque no hago tareas Y gracias a que no hice tareas Pude abrir que parió Y dedicarle tiempo De haber hecho tareas Muy probablemente no tendría tiempo No hubiera tenido tiempo Para hacer el canal Y no hagan tareas No sirve nada A menos que sea una tarea Que de verdad Te ponga practicada Pero fuera de eso no Mis aromas favoritos Son el petricor El olor de las palomitas De cinépolis Y la vainilla Y el aroma de esta Y el aroma de esta Su cara Viste como cambio Sí El bat Ah y también me gusta muchísimo El aroma de los libros Cuando se compran En temporada de lluvia Y de las cartas de lluvia Ay wey Sí también Las cartas de lluvia Sí También las cartas de En general Bueno no Las de lluvia Tienen un olor más Para cuidar Sí Las nuevas En la prepa Hubo un tiempo En el que estuve con una banda Así pues ya La banda que todo el mundo Está en la prepa Se llamaba Los Góngora y Góngora Además tocamos como tres veces Y a la verga Yo tocaba el bajo Soy muy malo en música Soy un pinche analfabeto musical Entonces me aprendía la canción Nota por nota Pues ya podía tocarla Pero yo tocaba el bajo Pero sigues tocando el bajo Los bajos de todos Por ejemplo esta Parece que repitió el chiste Se cortó la grabación Y dije eso Y dijo su pendejada Y ahorita que volvió a grabar Volvió a decir su pendejada Lola Tengo dos carreras técnicas Uno de programador Y otro de operador De microcomputadora En la prepa Habían sitios de Sociales Antes de Facebook Antes de que Facebook Se pusiera fuerte Habían sitios de sociales En Oaxaca Así de que vas al antro Y te toman la foto Y la subes al sitio Yo tenía uno que era Les Oaxaca Y abrieron otro en Oaxaca Que se llamaba Oaxaca de noche Encontré la forma De hackear Oaxaca de noche O sea, tal cual Tumbé el sitio Y le puse un letrero Que era una fotografía De un profesor de la prepa Entonces íbamos en la misma prepa Y se lo tumbé Y pues o sea Por la foto El profesor Supo que era alguien De la prepa Y el único El único Posible Que pudo haber sido En toda la prepa Era yo Porque el único vato Que sabía hacer esas cosas Era yo Entonces se fue a quejar A la dirección Me llamaron Mis amigos cercanos Lo sabían Entonces me llamaron Y me dijeron Que qué pedra Porque para esto En ese momento También había un concurso De sitos web Entonces todos habían entrado Con sus sitos web normales Que pueden hacer como los sitos Y yo entre con un sitio web Que no es por presumir Pero estaba muy verga Básicamente me encerraron En un cuarto Y me empezaron a interrogar Hasta que yo confesara Que ya había hackeado el sitio Finalmente dije Ya está bien Pues sí fui yo Y me dijeron Ok Este de castigo Uno Quedas descalificado El concurso Que creo que primero Era como 5 mil pesos Una cosa así Y segundo Vas a pintar las bancas De todos los salones De tercero de prepa En el Carlos García Durante el verano Y ya le di como La nueva contraseña Le pide una disculpa Y ya La contraseña era Pusty Crab Y ya es como Lo más cercano A ser un delincuente Que está en todo mi vida No me gusta salir mucho En los videos De que parió Fui a jefista De los 15 a los 21 años Mis Pokémon favoritos Son Hunter Y Robbuffet Cuando era niño Fui muy fan de Harry Potter Su congeladora apesta No lo sabemos Es posible que ya esté bien Es posible que no Es muy posible que no O sea no lo has abierto Desde que Hice algo Para limperlo No Eche cloro Y finalmente No soy tanto de videojuegos Pero Lo que he llegado a tener Siempre es de Nintendo Lo que siempre he jugado Siempre es de Nintendo Creo que lo único Que no es de Nintendo Que me ha llegado a gustar Es Grand Theft Auto Y bueno Hasta aquí el 50 cosas sobre mi Espero que les haya gustado Y si no les gustó Pues mi pedo No Síganme en mis redes sociales Que son aquí Bueno Quepariocom Todas Twitter, Instagram Lo que sea Quepariocom Y nos vemos En el sketch El viernes Adiós Ah no no es cierto No es viernes El próximo sketch En estos días Adiós Adiós